Tu que no has vuelto a querer por ti todo lo da. Días de obscuridad vives mujer con tu soledad, de que otro amor te fallo, te traiciono, pero no es igual, él te quiere y no lo sabes tu, aunque lo conoces. Él te ama, no te imaginas tú, que cada mañana me pierda pensando y duerme soñando en ti. Desde el primer momento en que te vi, me robaste la mirada y como loco me seguí, para ver como te hablaba, enamorado quedé, de tu hermosura y tu mirada. Nace un amor tan bonito, se perdieron nuestras almas, y aunque no nos pertenecemos, el amor no se manda. Amor de cuatro paredes, nadie me vende saberlo, solo sé que tú me quieres, yo por ti me estoy muriendo. Y aunque pase lo que pase, serás mía, aunque sea en silencio. Y 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 aunque sea en silencio. locura que yo me olvide de ti que yo me olvide de ti quisiera que te ahogaras en un mar profundo y luego rescatarte yo y resucitarte hasta el mundo quisiera que te congelaras en un frío invierno y luego cobijarte yo y darte este calor que siento desde que tu amor me negaste no puedo dejar de sentir un amor enterado porque alguien se encuentra a tu lado te odio y te amo te olvido y te extraño que rara por mi mamá para conjugar me recuerdo y te olvido estoy confundido creo que no te he dejado de amar pero yo y te amo y aunque suene raro a cualquiera le puede pasar quiero verte llorando y luego en mis brazos con mis besos podré te colmar de mi amor y luego en mis brazos y luego en mis brazos y luego en mis brazos no puedo dejar de sentir un amor enterado no puedo dejar Alguien se encuentra a tu lado Te odio y te amo Te olvido y te espera yo Que rara porima para conjugar Te olvido y te olvido Estoy confundido Creo que no te he dejado de amar Te odio y te amo Y aunque suene raro A cualquiera le puede pasar Quiero verte llorando Y luego en mis brazos Con mis besos podréte colmar Mi amor Hoy quiero decirte en mi vida Que aunque ya no estés conmigo Siempre serás mi vida Sé que no puedo obligarte Que tu historia estaba escrita Al tomar tu partida Tú me enseñaste a amar así Debo aprender a vivir sin ti Historia de amor que llegó a su fin Una historia de amor Que llegó a su fin Hoy Quiero decirte en mi vida Que aunque ya no estés conmigo Que aunque ya no estés conmigo Siempre serás mi vida Sé que no puedo obligarte Que tu historia estaba escrita Al tomar tu partida Tú me enseñaste a amar así Debo aprender a vivir sin ti Historia de amor que llegó a su fin Una historia de amor que llegó a su fin Tú me enseñaste a amar así Debo aprender a vivir sin ti Historia de amor que llegó a su fin Una historia de amor que llegó a su fin Cómo decirte que aún me duele tu partida Cuando te fuiste acabaste con lo que era mi vida Hoy Como ayer aún te sigo respirando Tú le pusiste un final a nuestra historia Una historia que acabó Y sigo aún enamorado ¿Por qué me dejaste morir así? ¿Por qué no intentaste volver? ¿Por qué te llevaste mi vida entera Entre tus manos? Si bien lo recuerdas mi amado ser Tú me enseñaste a amar así Y aún sabiendo que nunca Vas a volver Aún te sigo extrañando Hoy Como ayer aún te sigo suspirando Tú Tú Le pusiste un final a nuestra historia Una historia que acabó Y sigo aún Enamorado ¿Por qué me dejaste morir así? ¿Por qué no intentaste volver? ¿Por qué te llevaste mi vida entera ¿Por qué no intentaste morir así? Si bien lo recuerdas mi amado ser Tú me enseñaste el amar así Y aún sabiendo que nunca Vas a volver Aún te sigo extrañando Ahora que ya estás sin mí Ahora que ya eres feliz ¿Por qué te la pasas llorando? ¿Por qué te la pasas llorando? Y hablando tan solo de mí Ahora tienes otro amor Y no extrañas lo que yo te di ¿Por qué te la pasas llorando? Y hablando tan solo de mí ¿Será que no me puedes olvidar? Que mis besos siempre te hacen falta Tal vez el que hoy ocupa mi lugar No sabe amarte como yo te amaba Ya ves que no soy fácil de olvidar Por tu capricho tendrás que llorar Ahora tienes otro amor Y no extrañas lo que yo te di ¿Por qué te la pasas llorando? Y hablando tan solo de mí ¿Será que no me puedes olvidar? Que mis besos siempre te hacen falta Tal vez el que hoy ocupa mi lugar No sabe amarte como yo te amaba Ya ves que no soy fácil de olvidar Por tu capricho tendrás que llorar Ya ves que no soy fácil de olvidar Por tu capricho tendrás que llorar